Hola, soy Kukin. Ya sé que hay alguien aquí que cumple años hoy. Sí, 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 sí. No me he olvidado, no me he olvidado. ¿Cómo me voy a olvidar de una persona tan importante como tú? No, claro que me acuerdo. Sí, que es tu cumple. Claro, pues, ¿sabes qué pasa? Muchas gracias por invitarme, pero no voy a poder llegar a tu fiesta porque ya sabes que los gusanos vamos tan despacio. Uy, igual llego para el cumpleaños del año que viene Así que mira, he preparado esta fiesta aquí en mi casa, ¿vale? Y nada, yo lo voy a celebrar aquí y tú en tu fiesta Mira, tengo todo lo que hace falta para una buena fiesta de cumpleaños Mira, tengo el confeti, he puesto todo esto precioso, ¿ves? Así con los banderines, ¿qué más he traído? Ah, mi gorro de cumpleaños, ahí lo ves, ese rosa Me lo pongo para todos los cumples que me invitan Y luego tengo también los regalos Aquí estoy, aquí he subido los regalos para ti ¿Y qué más? Ah, no sabía cuántos años cumplías exactamente Así que he traído una vela, que así vale para todo Y he traído también unos números ahí abajo, ¿los ves? Tengo la tarta, ah, pues tengo todo, ¿eh? Ah, bueno, qué tonto, se me olvidaba Falta la canción de cumpleaños feliz Eso es lo que nos falta, venga Mira, yo te lo voy a cantar Tú vas a pedir un deseo Y cuando yo acabo de cantar, soplas la vela, ¿vale? Pero fuerte, 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 ¿eh? Para que se apague a la primera Venga, pues anda Y acuérdate del deseo, ¿eh? Preparados, listos, ya Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desea, Cuquín Cumpleaños feliz Sopla, 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 sopla Venga, vas Pero más fuerte, hombre Venga, más, 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 más fuerte Ay, te ayudo yo, te ayudo yo, venga Más fuerte, más fuerte, casi, casi la apagas Venga, más fuerte Más fuerte, más, más, más Te ayudo, te ayudo Uno Dos Y tres ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, pues ahora me lo voy a comer todo Toda esta tarta a tu salud Que cumplas muchos años más, ¿eh, Pequé? Y nada más Que lo pases muy bien el día de tu cumple Tu Cuquín también te quiere mucho, ¿eh? Hasta mañana Me gusta el cazurrín